Chicos, os traigo una noticia en exclusiva. Acaba de ser anunciada la nueva skin de Anakin Skywalker. Una nueva skin que estará siendo lanzada la semana que viene con la nueva colaboración de Fortnite por Star Wars. De hecho, tenéis un vídeo completo en mi canal en el que os revelo más secretos de esta colaboración. Os recomiendo que os paséis para poder verlo, ya que ahí estamos hablando de nuevas armas, skin, cambios en el mapa y otras cosas interesantes que ya te digo, serán lanzadas con esta nueva colaboración. Por el momento, lo que ha sido lanzado sería este teaser en el que podemos ver la skin de Skywalker y además, en su mano tiene algo bastante interesante. Podemos ver que estaría sujetando el sable de luz. Puede que haya llegado el momento de que el pico sea lanzado. Sin más, es una teoría, pero es algo que muchas veces se ha estado pidiendo en el juego y que nunca hasta la fecha ha llegado. Así que ya te digo, puede que sea el momento y que finalmente el pico se pueda conseguir en Fortnite. Todo esto será lanzado la semana que viene, el día 2 de mayo. Ya te digo, más información en mi canal, en el vídeo que te subí hace tan solo dos días. Te recomiendo que lo veas porque esta va a ser una de las colaboraciones más locas que hayan llegado a este capítulo. Arriba podemos ver incluso las naves, que es muy probable que se puedan ver en el cielo con este nuevo evento que llegará la semana que viene a Fortnite. Comparte el vídeo con tus amigos para que ellos también puedan verlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!